Un gigante silencioso que quedó en total abandono en medio de la ciudad de Guadalajara es este imponente edificio de nombre Guadalupe Victoria. Un impresionante lugar con una vista inigualable que hace algunos años fue un lujoso condominio y posteriormente fue el resguardo de vagos y vándalos que destrozaron gran parte de la propiedad. Esta majestuosa construcción fue el sitio a explorar en esta ocasión para el equipo extranormal. A nuestras espaldas Octavio se encuentra la ciudad de Guadalajara, estamos en el piso más alto, en el noveno piso del edificio Guadalupe Victoria, esto muy cerca del centro de la ciudad de Guadalajara. Te puedo decir que las energías están encontradas y tan encontradas están que este deterioro no es normal. Esto se dobló. Está doblado completamente, está peligroso. Muy peligroso, ahí es el vacío, son nueve pisos y pues son nueve pisos que cualquier error podría costarnos muy caro. Mira, se está cayendo completamente ya, el deterioro es muy grande y también como lo mencionabas Octavio, el vandalismo... Se está moviendo el piso. Como si se estuviera moviendo el piso, exactamente. Esa sensación yo tengo. No hay que acercarnos mucho. No, 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 no hay que tener mucho cuidado porque sí percibo energía atorada, energía enojada, de vivos y de muertos. No todos los lugares tienen nada más energía de gente muerta. Claro. También tiene energía de la gente que estuvo aquí. Cuidado, ten cuidado. Mira, se ve el piso de abajo. Sí, no, 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 está muy peligroso esto, se puede ver, es peligroso. ¿Cómo crees que se haya hecho esto? Eso sí, no lo entiendo, digo, doblar esto requiere la fuerza de una sola persona, no puede. Pues tan solo desprenderlo de ahí debe ser muy difícil. No, 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 no. Cuidado que aquí hay otro agujero. Esta es la puerta donde veíamos... Sí. Cuidado. Veíamos el rostro de una persona. Lo curioso es que nos acercamos y se ve una cruz, un tache. ¿Sí lo ves? Sí. Y no se veía desde allá, ¿verdad? No parecía eso desde tu toma, parecía una cara. Ve cómo está esto, qué aroma tan horrible. Ve las tuberías. El especialista sugirió dejar un sensor de movimiento dirigido exactamente hacia aquella enorme plasmación. Así que lo dejamos y continuamos nuestro camino en el impresionante edificio. Bastaron solo algunos minutos para que el sensor aparentemente se activara completamente solo. Pero nunca supimos a ciencia cierta si es que fue de esta manera debido a que nos encontrábamos muy lejos del aparato. Y nuestra mente podría haber estado confundiéndonos. Mira esto. Oye, este lugar, ¿qué onda con esto? Lo quemaron. Está quemado todo. ¿Cómo está? Las paredes, el techo. Qué impresión, ¿eh? Qué impresión de cómo quedó este lugar. Hay restos de madera quemada. De esa manera, fue como el especialista cerró el trabajo de campo de aquella madrugada. Pero cuando revisamos nuestro material minuciosamente, encontramos algo que no notamos en ese momento. Observe con atención. ¿Logró notarlo? Una misteriosa sombra parece salir de uno de los pilares del sótano y ocultarse en otro. Impresionante, ¿no logré? Con todo lo que registramos como posibles evidencias del fenómeno paranormal, abandonamos este impactante sitio, esperando que no sea la última vez que lo visitamos, pues estamos seguros de que podría darnos más material del tipo extranormal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!